todos los días después del trabajo debe verificar si tiene garrapatas especialmente ahora que sabe que pueden esconderse en lugares difíciles de ver debe checarse dentro y alrededor de las orejas entre el cabello debajo de los brazos alrededor de su cintura dentro del ombligo detrás de sus rodillas y entre las piernas y por último revise su ropa para evitar llevar garrapatas a su casa